Bulín, si nadie tiene un millón para grabar, yo tengo más de un millón de días que me dieron una crianza a mí, ¿entiendes? Yo tengo más de un millón de días de crianza, ellos no están ready para esta conversación. Yo grabé con él normal, ¿por qué, Bulín, tú grabaste con él? Bueno, cada persona tiene su sistema, ¿me entiendes? Yo soy de la persona que yo no tengo que meterme en los problemas de nadie, nadie tiene que meterse en los problemas míos, ¿me entiendes? Yo no tengo que ver con los problemas que tenga él, ni él tiene que ver con los problemas que tenga yo. Bueno, mi gente, luego a veces se ve una situación que es un poquito lamentable. Bueno, lamentable no, porque ya de esta persona de Alcángel yo puedo ver venir lo que sea y no me sorprende, porque ya deben tener pasado muchas cosas. Bueno, mi gente, resulta que el día de hoy Alcángel se levantó, bueno, no sé si ese video fue anoche o fue hoy, pero creo que sí fue hoy, se levantó con los cables cruzados, mi gente, y decidió tirarle directamente a Bulín 47, mi gente. Ustedes saben que Bulín 47 es una persona que nunca ha tenido problemas con nadie en el género, ni tiene problemas con nadie, porque es un tipo que no se mete con nadie, que es un tipo sano y tranquilo. Entonces, no espero decir si muchos de ustedes saben que Bulín 47 grabó un tema con Tecachi 6ix9ine, y eso hace ya como más o menos como 13 días, esa canción o más tiempo. Y hoy le dio a Alcángel por hablar de eso y decir que Bulín 47 indirectamente lo dijo, pero es un chota según él. No lo dijo directamente, pero sí le dijo que él tiene más de un millón de años de día que le dieron una crianza. No le está dejando dicho que Bulín está echando a perder su carrera por grabar con 6ix9ine, cosa que yo no creo, mi gente, yo no comparto esa idea. Pero bueno, Bulín también, te vieron en el principio del video donde él dijo que él tenía su sistema diferente al 6ix9ine, y que él simplemente grabó con él, ¿por qué? Porque él le pareció una buena persona y porque él le dio para grabar con él. Él no tiene que ver con los problemas de 6ix9ine, ni 6ix9ine tienen que ver con los problemas de él. Pero bueno, gente, le voy a poner el video aquí completo para que ustedes vean lo que dijo Alcángel sobre Bulín. Bulín, 6ix9ine tiene un millón para grabar. Yo tengo más de un millón de días que me dieron una crianza a mí, ¿entiendes? Yo tengo más de un millón de días de crianza. Ellos no están ready para esta conversación. Ellos no están ready para esta conversación. No quiero discutir con ninguno de mis colegas tampoco, pero a los colegas que están en defensa, los quiero y los respeto. Pues entonces, dejen de cantar de calle y de códigos callejeros. Y sigan. Porque entonces, si tú estás defendiendo eso, quiere decir que los códigos callejeros que tú das en tus canciones no valen nada. Vamos, hombre, para eso. No, no, eso es lo que tienen músicos, el ritmo. ¿Sabes? Los códigos callejeros de los que ustedes hablan en sus canciones no valen nada. O sea, ustedes hablan mierda por hablar en sus canciones. Están... Un artista que cante de calle y que hable mierda, entonces acepta que lo que tú hablas de la calle... Bueno, entonces escucharon la parte que dijo Arcángel, pero yo quiero que algo quede bien claro en este video. Ustedes ven que él dice que entonces los códigos callejeros que vuelven cuando él dice que están en sus canciones, y que esto y que el otro, y que los cantantes grabaron con 6ix9ine, entonces los códigos callejeros de ellos no valen. Primeramente, quiero dejarle claro a todo el que entendió esa parte y al mismo Arcángel directamente de que Bullying 47 no es un artista de calle. Bullying 47 no anda rapeando cosas de calle, ni vivencia de calle, porque Bullying 47 nunca ha sido de ese lado. Bullying 47, mi gente, es una persona que se cura encima de un VIP, puedo decirlo así. Entonces, si Bullying 47 a veces como que mientas y cosas, pero siempre es del barrio y cosas así. Porque Bullying 47 es del barrio, mi gente, pero ustedes nunca van a hablar de Bullying 47 tirando código, que 3730, que te cuento nada de eso. Ustedes no van a ver Bullying 47 ni haciendo señas de Trinitario, ni nada de eso. Porque Bullying 47 no corre con eso. Ustedes ven que le dicen que no le gustan esas vainas, ni problemas de calle, ni de esto, ni del otro. Entonces, mi gente, no podemos permitir que Arcángel haga lo mismo que hizo con el Alfa. Ustedes se acuerdan cuando pasó la situación del Bugatti, no, el Bugatti no, perdón, cuando pasó la situación del que le estaban diciendo Chota al Alfa, porque tenían una canción con 6ix9ine. Ustedes se acuerdan cuando eso, no podemos permitir que vuelvan y le hagan lo mismo Bullying 47, que está siendo protagonizada por la misma persona otra vez, nada más y nada menos que Austin Santos, que en ese momento era disc que el amigo del Alfa fue el primero, si no fue el primero, fue uno de los primeros que salió a decir que el Alfa era un Chota indirectamente. Y comenzó a decir que se estaba metiendo en un agua de cocodrilo, que estaba nadando contra la corriente. Mi gente, diciendo de todo, del Alfa, siendo él su amigo. Entonces, que este tipo, mi gente, no podemos permitir que vuelva a pisotear de nuevo a un cantante de los nuestros. Y como es Bullying 47, que es un tipo que no se mete con nadie. Porque yo escuché por ahí que no, que una persona dijo hoy que Austin Santos, que es 30% dominicano y 70% puertorriqueño. No, él no es 30% dominicano y 60% puertorriqueño. Él es un 20 o un 25% dominicano y lo que queda es puertorriqueño. Porque este tipo, mi gente, es dominicano cuando le conviene. Y perdón a lo que es, es un fanático de él y le gusta su música. Yo sé que van a hablar en contra de mí en este video y van a quizá darle dilaje a el video de este otro. Pero es la verdad, al cáncer, mi gente, cuando le conviene el dominicano. Porque en el álbum nuevo de él sale con su bandera puertorriqueña arriba, que esa es la que él tiene que cargar, que sea con ella, que nosotros no nos necesitamos. Y lo segundo es que si él es tan gante, ni tan tigre, como él dice, que respeta los códigos, que respeta el otro, que por eso no ha llegado tan lejos, porque cuando lo nominaron a los propios soberanos, no subió, vestió como un tigre, y subió vestido de saque y corbata. Eso también yo creo que me lo diga, si él es tan gante, como él dice. Y lo segundo también, mi gente, que son unos lambones los de los soberanos, porque no le dan un soberano a Lápiz, que es dominicano, y también que Lápiz hizo su ciradera en su momento, y yo tengo el otro preso que fue en el pasado. Y se lo dan a Austin Santos, que no le han dado un premio nunca, ustedes saben de ni un Grammy, ni este que el otro, por eso mismo. Pero los soberanos, como son tan lambones, agarran y se lo dan. Que por eso nadie respeta estos premios, mi gente, por eso mismo. Pero el tema aquí, mi gente, es que no podemos permitir que vuelvan y hagan lo mismo que hicieron con el Alfa. No recuerdo si se fue en 2020 o 2021, no me recuerdo bien, porque yo aumentó, tengo esa fecha media chip por día. Pero sí recuerdo bien quiénes fueron los participantes de ese escenario. Y no queremos que vuelva a hacer lo mismo con Bullying 47, por lo menos yo, no quiero que vuelva a hacer eso con Bullying 47. Que hagan y tengan que borrar el tema, Bullying 47, o después quieran como bloquearlo internacionalmente por él, simplemente grabar con 6ix9ine. Mi gente, también pasaremos con Angel Dior. Él no aumentó a Angel Dior directamente, porque ustedes saben que Angel Dior es amigo de Raúl Alejandro. Angel Dior tiene par de temas grabados con par de temas internacionales y no queremos que vengan y le tumben los temas. Perdón, por la opinión de Arcángel. Que Arcángel, mi gente, últimamente se ha vuelto demasiado chimoso y la madurez esa que él presume y que él habla de lo sabio que él no lo demuestra. Él tiene que demostrar eso con palabras. Una persona tan sabia, según él, como él es, y con una madura y una capacidad intelectual como la que él dice que tiene, no tiene por qué estar hablando de temas sobre eso. Y si él habla de que a él le dieron una crianza tan buena como él lo dice, ¿por qué él tanto representa la calle y que él sabe que la calle no deja nada bueno al fin y al cabo? Entonces, él se contradice porque él está hablando que le dieron una crianza y que le dieron a este cliente. la crianza suya, déjala por su lado y deja a Bullying 47 tranquilo. Y bueno, vamos a dejar eso ahí, mi gente, porque ya este video como que me molesta un poco. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? Si ustedes piensan que Bullying 47 es un chota porque graban con 6ix9, como lo dice esta persona, o si ustedes opinan que él tiene la libertad de hacer lo que él quiera, como mismo dice Bullying, y de la vez con quien él quiera y no lo va a hacer un chota. Que tenemos que cambiar esa mentalidad, mi gente, no estamos en los 70 todavía. Así que ya te saben, mi gente, nos vemos en otro videíto, denle al video y suscríbanse.